¿Tienes alguna manilla o algo así, un tic o algo así, superstición a la hora de jugar? ¿A la hora de jugar? Bueno, en la vida. Tics. Yo soy de las típicas personas que cuando duerme mal ya tengo un día malo, tío. Estoy pensando, no estoy al 100% y me rayo, tío. ¿Cuánto es dormir bien para ti? ¿Horas? ¿Ocho? No, siete. Siete está bien. Pero cuando duermo menos, noto que no estoy al 100% y ya estoy rayado. ¿No te doy en la presentación? ¿Dormiste poco, creo, no? Muy poco. Sí, pero eso es muy mental. A mí me jode. Porque yo he tenido épocas también que me ha pasado. Pero si tú te levantas y no sabes cuánto has dormido, cambia la cosa. A mí lo que me jode es saber que he dormido cinco horas, cuatro, tres. Pero si no, ¿sabes? Hay días que te levantas de puta madre. Pero ves el reloj y dices, estoy cansado porque debo estar cansado. Pero me jode. Yo noto a veces que cuando digo, vale, he dormido dos horas, lo típico que coges un vuelo. Como que tengo más energía incluso. Y creo que es porque, esta es mi teoría, mi cuerpo dice, vale, modo... Que no es tu teoría, es así. Es así, cabrón. Es como que realmente no estás descansado. Es decir, tienes energía pero que dura poco tiempo. Es que me veo un vídeo bastante guapo que resume... Eso es la polla, que tu cuerpo dice, vale, modo en plan mini supervivencia, ¿sabes? Mini supervivencia en plan de, bueno, vamos a pasar el día sin estar muy jodidos. Pues te meto un chute de lo que sea. A ver, que realmente, cuando tú estás muerto, que dices, no puedo más. De verdad, porque estás dos días más de chill, corriendo y pegándote con la gente. En verdad, me refiero, el cuerpo cuenta mucho más, pasa que somos unos que jica. Lo que dice mi colega, para que salgamos de fiesta, ¿eh? Bueno, chavales, sí sabes. ¿Cuántas veces ha dicho este cabrón en los últimos seis meses? No veo más, ya no veo más, ya no salgo más. Sí, últimamente nunca salgo, cabrón. Está dando la imagen de mí. Últimamente, fuera coña. Fui más a cenar y después de cenar se iba al gym a las 12 de la noche. Ya, ya. Con dos cojones. No, pero vended mucho de imagen y que soy un fiestero. Soy una persona responsable, madrugadora. Lo que hace es, tiene como el ciclo infinito de, se deja la vida, se pesa hasta el puto aguacate, come como, vamos, como si fuese, no sé, atleta profesional, el viernes se mete 14 copas. Entonces, como que no sale de ahí y lleva tres años ahí, en este flow lleva tres años. Este cabrón tenemos un gimnasio en casa que está bien. O sea, Jorge, dilo tú. Es un gimnasio en el que yo voy. Está bien. Y yo he ido meses. Y él le ha ido meses y está bien. Encima, se ha apuntado a otro, tío. Se ha apuntado a otro gimnasio a tomar por culo de casa. No puedes criticar a una persona, a un ser humano por querer mejorar. Vale, vale, no. Es un cabronazo de mierda. No, tengo razón. Bueno, gente medio cree. Hay gente. Como mismo he de yo. Bueno, yo últimamente... Yo he buscado un colega que me apoye, tío. Sí, como tú, sobre todo. Y como yo, no tanto. Ahora mismo. ¿No estás yendo gimnasio a gimnasio? No, no, últimamente no. Desde que volví de Estambul, no. Y encima comiendo bastante mal. Supongo que es por la ansiedad. Tengo que volver, tío. Es que una vez que empiezas a no ir, ir es un coñazo, eh. Cuando no has hecho deporte en meses... Porque te cuesta muchísimo. Y más si has tenido semanas así agobiadas y todo esto con el proceso... Por favor, ahora mismo me apie. Y más si has tenido semanas así agobiadas. Por favor, ahora mismo me apie. Y más si ha tenido... Sí. Y menos si se ha hecho deporte en meses.